¿Cómo funciona el desentregamiento? Ahorita estamos entregando 100 entre sillas de ruedas, que son 70, entre andadores, entre muletas y entre bastones. Y bueno, pues muy contentos, tenemos más de 1,100 personas con discapacidad que tienen una beca. Y por supuesto tienen sus tratamientos, su atención médica, su rehabilitación en el CRI también. Y bueno, pues vamos a seguir avanzando, tienen trabajos, todos los que quieren trabajar, nosotros tenemos una bolsa de trabajo para las personas con discapacidad. Y bueno, todos aquellos que quieren seguir sintiéndose útil, pues pueden aplicar. Y vamos a seguir trabajando, queremos tener siempre un municipio que sea influyente, que les dé oportunidades. Tenemos gente, jóvenes haciendo servicios sociales también, que tienen alguna discapacidad. Y bueno, pues ese es el tema de este municipio, el que todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos por igual, el que todos podamos desarrollar al máximo nuestro potencial, el que tengamos una comunidad generosa, que se preocupe por los demás, que sepa que debemos ser un equipo para sacar adelante a la gente vulnerable.